Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy rechazo la bajeza El abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedo lejos Hasta el tiempo Ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los verdes En los verdes del tiempo Anidan los sentimientos Hoy son pájaros de barro Que quieren volar En los valles En los valles En las carreteras Ahora sopla el viento Cuando el mar quedo lejos Hace tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Remos ni guitarra Cuando ya no canta El ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando el mar quedo lejos Hace tiempo En los valles En los valles Me pierdo En las carreteras Duermo Déjate llevar Por las sensaciones Que no ocupen en tu vía Malas pasiones Malas pasiones De esas preguntas Que te haces sin responder Dentro de ti Te la respuesta Para saber Tú eres el que decide El camino A correr Muchas cosas buenas Y malas El día Bien Que tu futuro Se forma Base de decisiones Y queremos alegrarte Con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto Porque a mí me gusta cantar También tú bailas Porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto Porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto Porque así se puede bailar